Bueno, que tenemos por aquí Que tenemos por aquí Roca multifuncionales Bueno, de esta broca hay varias clases, vale Hay paquetes que te vienen cuatro de estas Una grande, otra pequeña Hay unas tres clases Yo he optado por esta Por el simple hecho de que otra ya tengo Y esta, ve, vamos a ver aquí de cerca Esta grande Es de 8 a 20 La pequeña esta de 4 a 12 Esta que es la que más me interesa de las tres Es de 12 a 4 Y una broca del 6 Del 6 y lleva esto Que esto es para cuando haces el agujero Pues puedes seguir corriendo y hacer cortes un poquito más largas Las voy a sacar aquí Porque me ha hecho un ojo No sé cuánto van a durar Esto vale 5 euros Creo que eran 5, 4 y pico, 5 O 5 con algo No mucho más No mucho más Y bueno Las compré el otro día Y digo Les voy a enseñar por aquí Si alguien tiene duda Vamos a abrir el paquete Y vamos a sacarla Las 4 Esta la verdad que no te marca ninguna Esta es un poquito rara Sistema de agarre Tienes que tener, ve, te lo pone aquí al lado Te pone de 8 a 20 Y bueno, según como queréis haciendo Ya os contaré a ver si dura Esta es la que digo Que es una broca normal y corriente Y bueno, luego cuando haces el agujero Con esto puedes hacerlo correr Agrandar el agujero Esta ya tengo una Y lo aumento bien Esta es una escanolada Como se quiere decir Y aquí te lo pone, ve Broca de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 Y bueno, y esta Tengo una que es para madera Que es esta Y luego pues Esta que supongo que será para el hierro Y le vamos a echar un ojo A ver si funciona o no funciona Bueno Primero vamos a hacer Bueno Primero vamos a hacer un agujero En esta chapa De hecho sí Siempre y cuando Lo pongamos en condiciones Y en medio giro Lógicamente a ser nueva Sin ningún problema Y ahora Vamos a probar La broca esta Que es para hacerle Que es para hacerle ¿Lo veis ahí? Para esto es Esta broca Bueno de momento He hecho uno Pinta bien Luego tenemos Esta otra Que esta es para agrandar Vamos a hacer la prueba Lo voy a poner aquí ¿Vale? Y esta pues bueno Hay que tener cuidado Y por última La escalonada esta Normalmente Las puntas esta Se suelen fastidiar Pero como es normal Hacer la primera Lógicamente Vamos a probarlo Lógicamente El primer agujero Sin ningún problema Y si seguimos ¿Por dónde vamos? Por este Sin ningún problema Haríamos otro Aquí Bueno Simplemente por el precio Que tiene Creo que vale la pena Tenerla En la caja De herramientas Deja que lo enfoquéis Y se ve ahí ¿Vale? Pues ahí estamos Nada más señores Ya podía ir al día Buscarte un paquetito Por 5 euritos Nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!